En otras noticias, el pasado año 2019 la economía del país cerró con un repunte en las exportaciones de distintos productos nicaragüenses, pero con una baja en las importaciones. Un especialista en temas económicos nos explica qué podemos esperar para este nuevo año 2020. Pedro Hidalgo tiene los detalles. Al finalizar el año 2019, la economía del país cerró con un muy ambiguo comportamiento respecto a la relación mercantil de Nicaragua con el mercado global, habiendo un aumento en las exportaciones de productos nacionales hacia otros países, pero con una baja en las importaciones hacia el interior del territorio nacional. El economista Luis Núñez nos explica la razón de dicho comportamiento. Recordemos que las exportaciones dependen más de la dinámica exterior que en muchas ocasiones de lo que está pasando a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso del café, las exportaciones el año pasado registraron un incremento bastante considerable. Hubo un incremento en algunos productos también, aunque sigo, yo sigo cuestionando siempre que el nivel de exportaciones que nosotros tenemos es bajísimo. Es decir, aquí no hay nada para alegrarse. Por parte de las importaciones hay una baja, sí, efectivamente, por varios factores. Recordemos que la ley de concertación tributaria del año pasado también tuvo un efecto negativo en las importaciones porque se establecieron ya nuevos aranceles. A nivel interno también la industria se vio afectada por una serie de factores que tienen también que ver con la, primero con la situación económica, luego también con la misma reforma tributaria. Entonces eso hizo que las importaciones también bajaran considerablemente. El especialista en finanzas espera un mejor panorama en el ámbito económico para este 2020 que recién inicia. Mira, yo considero que este año ya nosotros ya tocamos fondo, estamos tocando fondo. Creo que ahora lo que queda es comenzar a superar realmente la crisis económica. Hay incluso señales de que la crisis política también ya no podemos más. Creo que ya la principal señal que se tiene que mandar a la economía es el acuerdo político nacional. El analista también asegura que el gobierno de la república también debe tener una mayor preocupación este año respecto al comportamiento de la economía nicaragüense y sus lazos con el exterior, ya que la posibilidad de conflictos armados como el conflicto latente en la actualidad en Medio Oriente podría ser motivo suficiente para un repentino alza en el precio de productos como el petróleo y sus derivados de llegar a ocurrir. Con cámara de la Riper Sorosco para Acción 10, Pedro Hidalgo.